Muy buenas a todos, Terrarians, y bienvenidos de vuelta a un nuevo video, continuamos en Terra Wars 5 Y bueno, antes que nada quiero pedir disculpas de manera muy grande, o sea, una manera... Quiero pedir muchas disculpas, la verdad, por mi comportamiento del día de la salida de Terraria Y del segundo día de los segundos videos, o los videos anteriores a este Debido a que, no sé por qué razón, me... bueno, claro, me emocioné el hecho de que saliera esta nueva versión Ay lol Y, este... no hice las cosas como debería, ok? Yo tenía pensado hacer todo de la manera más purista, perfeccionista, no sé, hacerlo todo bien, que quedara bonito Y termine siendo un desastre, ok? No sé por qué, disculpen A partir de ahora empezaré a hacer los videos igual de Terra Wars, como sabemos En Terra Wars el objetivo es, básicamente, no dejar de grabar nunca Pero, eh... sí y no Sí, porque... así vemos todo, ok? Y más en esta nueva versión Sobre el hecho de que... claro, eh... todo es nuevo Y hay muchas cosas que son muy interesantes de encontrar Por ejemplo, hola Eh... Pero, eh... claro, no... ¡Oh, oh, oh! Un ardía de oro Mua Y... eh... Y bueno, nada Eh... ¿Qué he estado haciendo? Fácil Quise ponerme a acomodar los cofres Debido a que ya tengo 5 cofres Y están, básicamente, repletos de cosas a lo random Ok? Cosas interesantes Claramente subí la música del juego Para que se escuche un poquito mejor Me voy a llevar esto de aquí también Y... este... Construí esta casa Me puse a construir lo que vendría siendo el almacén Y dije, pues ya que estoy Construí mejor una casa que es más práctico Hice 6 habitaciones Y ya vienen unos cuantos NPCs El mercader de armas La enfermera El mercader normal El guía Y aquí tenemos a la nueva NPC La... Los zoologista No lo voy a leer hasta que no traduzcan el español Tienda Tiene una guía de criaturas 6 de oro Puede que no esté tan feliz Porque hace rato valía 4 Y ahora vale 6 Técnicamente la felicidad de los NPCs Influye en el valor de los objetos que te venden Un gancho de... De ardilla Una licencia de gato Consumible Use de let cat arrive in town Usa esto para que venga un... El gato a tu... A tu casa? A tu... A tu aldea? No sé quién es el gato, eh Unas orejas de zorro Una cola de zorro Koi Kite No sé qué es esto De hecho No sé qué es La verdad 200 Sorry Y nada Cuestre una casa bastante simple ¿Ok? Técnicamente la música que se escucha Es la música de la aldea Ok Si me alejo de la aldea Debería escuchar la música de terraria normal Teóricamente La verdad es que no tengo ni idea Ni cuál es la música de la aldea Pero bueno Esta es la música normal de terraria Ja ja Terraria Listo Y... Una cosa también es que El NPC Hola Tú no metes nada nuevo ¿Verdad? No Eres igual de useless Pero tú me vendes Eh... Tampoco me lo vende ya Ok Quiero creer que es por la cantidad de NPCs Quiero que cuando hay más de 3 No te venden los pilones para CTPs Pero bueno Tampoco es como que me haga falta Me da basto igual Al final lo voy a tener todo Acá está el pescador Acá está el pintor Y... Poco más Me puse a hacer el elevator Ya sabemos La bajada al infierno A partir de este punto Y... 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 Poco más No he estado investigando Claro Investigué un poco Encontré en esta casa Las botas de Hermes ¿Cómo la encontrás de Papu Terra? Me puse una poción de espelunca Que era la que tenía De hecho creo que en el video anterior Se ve cuando la consigo Una poción de minaje Y con el coso este Más el pico Me puse a buscar Los corazones de vida Tengo la vida completa Como podemos observar Y tengo aquí dos... Eh... Dos lampares de corazón Una aquí Epa Y... Otra acá Ok Justamente se me acabó La poción de espelunca Cuando me apareció Un hada Igual que en el video anterior Donde explote Muy lindamente acá Ok Me apareció un hada Y me guió a un cofre Luego explota el hada Se sacan chispitas Y en el cofre Estaban las botas de Hermes Está bastante pro eso Está bastante... Está lo suficientemente pro Como para quitar Las pociones de espelunca La verdad Y nada Estoy recogiendo ya Las criaturas Vamos a hacer todo Como enterrar hasta el fin Pero ahora sí Hasta el fin Y bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Quiero enfrentarme El King Slime En modo maestro Pero necesito Balas Y necesito cosas Happiness Ok Ahora hay más Estaqueo Ahora puedo sacar Más de 99 antorchas Gracias Relogic No tengo armadura Tengo buenos accesorios Pero bueno A ver qué tal Se nos da el temario este Contra el King Slime Capaz que sea súper difícil Y me mate Y también puede ser Que sea súper fácil Y no me mate Tenemos aquí estos Pero no tengo yo Rubíes ¿Verdad? Parece que no Ok Hay cosas fuera de cofres Que no deberían estar Y acá No voy a tener Lo que sí tengo Es un invocador de Cazulu Vaya joda Pero tengo un invocador Del ojo de Cazulu Podemos invocarlo también Pero Claro Amigos Este Considerando que estamos En un modo Mayor Al modo Experto Te aseguro Que no puedo Contra el Ok No sé que haya cambiado No me quiero Spoilear Hay mucha gente Que está subiendo Muchos videos de Terraria De cómo derrotar Ya el jefe Las nuevas armas Nuevos jefes Y yo No quiero saber Me da igual Quiero aprenderlo Por mi cuenta Así que si quieres ver Una Un video Una serie De alguien Que realmente No tiene ni idea De lo que está pasando Y va descubriendo Todo a su rollo Aquí estoy Ok Podría fácilmente Ponerme mi mundo Del guía Y mi mundo En survival Saben Ahí lo tengo Y ponerme A ver las cosas Nuevas Pero para qué Qué gracia tiene Mejor disfrutarlo Como los mods Por esa razón Por esa razón Es que no me gusta Jugar con más De un mod Porque si tengo Un arma Y venzo Un jefe De otro mod Con un arma De otro mod Qué gracia tiene La gracia es disfrutarlo De uno en uno Pues aquí estás Qué gracia tiene Ver lo que hay Sacándolo de un modo Creativo Comillas O ya avanzado Y bueno Pues nada Voy a ir a buscarme Entonces Rubíes Para invocar El King Slime Y no creo Que encuentre Suficiente oro Para hacerme Una armadura Y tampoco Ha caído De mi trito Entonces Lo que sea Lo que sí voy a Seguir haciendo Entonces Si aparece El Ojo de Cazulu Por cuenta propia Vamos a pelear Contra él Por cierto Me hice este Se hace con el Que teníamos Pero con antorchas Ok El guía está aquí No me voy a decir Cómo se craftea Pero Sí Bueno Nos dieron esta bola En un cofre random Por ahí Fuá Y nada Con antorchas La haces así Pero si tocas el agua Se apaga Una cosa súper rara Una cosa muy rara Pero bueno Voy a seguir haciendo El elevador Y cuando consiga Ya se hace la pelea Contra el Ojo de Cazulu O el King Slime Yo creo que el King Slime Para ir en lista Vamos a A volver Ok Como tema de bestiario Llevo lo siguiente Ok Los NPCs Los dorados Se ponen automáticamente Cuando no los hayas visto Creo que por la rareza Para decir Pues ahí están Large Boogie Aquí están las hadas Me salió una verde Ok La que habíamos visto Otra vez era azul Cayetlo de mar Si llego hacia abajo No gira Pero si hago así Ah no Justamente tengo una lista Oh no Sí, sí Vean La arpilla Y esas cosas Va un poquito regular El tema este Del Del inventario Bueno pues nada Corto Y volvemos A ver amigos Buenas noches He estado haciendo Unas cosas Por aquí Y por allá Tengo bastantes cosas En el inventario Pero Tal parece el chat Digo Bueno dice Que una presencia Malina me está observando Te lo puedo asegurar Que no Pero bueno Vamos a A ver que se tuerce Eh No te entre para esto Verán Ni de cerca Ah El ojo de Cazulu 10 de daño No está mal Por 5 de oro Y bueno Nada Estaban En la corrupción Consiguiéndome Lo que vendría Haciendo La armadura De shadow Ancestral Pero apareció Nuestro El mensaje Aquí en cuestión Mira Un ojito Para allá A ver que pasa Lo que vamos a probar Es que me mate O sea No tengo yo Muchas esperanzas Pero bueno Por probar Capaz que gane Tengo opción De 100 En lugar de 50 Está mejor Voy a poner Un RT Ok Voy a poner social A ver Que pasa amigos No sé Cuál es la diferencia En modo experto En modo maestro Pero bueno Lo que surja Uh La barra de vida LOL No dicen números Es una barra de vida Nada más Bueno Eh Esta para este Y ya después Lo cambio Aunque de momento No me ha tocado Eso es bueno La segunda fase Ya me va a decir Venga che pa' acá Ahora sí Uff Es estrella Pero he venido Verlas Pero bueno Magia Potagia Lo no Hace tu Tu truco de mágico Papa No 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 Se escucha mi click Lo siento Pero lo necesito Lo bueno Que el 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 salto doble Tiene su propia velocidad ¿Ven? Si me alejo Si me alejo más rápido Que él Hacia arriba Cuando hace el dash Hacia un lado No me alcanza Ahí me alcanzó Y no me hizo Tanto daño Decepción Venga papu No Hecho que con esas cosas Ya venía viendo Bueno De momento No haciendo nada diferente Vas a tirar fuego O algo Papu Yo esperaba algo más hardcore Tendrá más vida Supongo ¿No? ¿Cuántas vidas tienes? 4.600 Más o menos Lo mismo Ok 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 No Bueno Se mueve diferente Se mueve diferente Se mueve diferente Cuando termina Hacer el último dash Se mueve diferente Venga papu Modo maestro La primera Wow Acércate amigo Acércate Terrawan Ha derrotado A la primera Al ojo de Cazulu En modo maestro Nice Ok ¿Qué pasa aquí? Ok 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Aviadores ¿Esta no te lo dan Cuando lo derrotas Con un personaje hardcore? Mi personaje no es hardcore Ok Obviamente Terrawan Te has muerto Varias veces No sé por qué Me sorprende Pero bueno Veamos Ok Tenemos El aviador Ox33 Este objeto Antes En la 1.3 O antier Te lo soltaban Solamente cuando derrotabas Al jefe El ojo de Cazulu Con un personaje hardcore Pero bueno Bien No hay problema Ey of Cazulu Reliquia Master Se puede colocar Está muy pro O sea Ese es el objeto De modo maestro En real y serio Eso sí La bolsa de tesoro Era diferente Es diferente Son todas así O sea Las cambiaron Al modo Al modo Experto Así Con ese brillo O porque es modo maestro Esto Bueno Ya voy a explicar Que tengo ¿Ok? Atentos Tampoco Está complicado Esto no me lo puedo poner En social No sé por qué Ok Hacemos un Aquí Esto sí Veamos Tenemos Nada Wow O que la bolsa de tesoro Es normal ¿Quiere decir que De modo maestro Lo único que nos van a dar Son estas reliquias? ¿En serio? De excepción Esto lo quiero Lo necesito Gracias a Dios Ok Básicamente He estado yendo Al bioma De la corrupción Ok Que tengo aquí Cerca de la playa Y básicamente Lo mismo de siempre Pones aquí Una vela de agua Que consigues En ambas morre Y te pones a matar gente Hasta que te sueltan Las piezas De la armadura ancestral De shadow ¿Qué papu terra? Bueno esto se viene Yendo desde la Vamos Desde que los tiempos Serán tiempos El hecho de que En la corrupción Los devoradores Te pueden soltar Las piezas De la armadura De shadow Ancestrales O sea Si es la armadura De shadow Pero vieja Con una probabilidad Ultra baja La suficiente Como para llevar 400 Y que apenas Me hayan dado Dos piezas Y Este Pues nada Aquí estoy Pones un banner Cuando te lo dan Y esperas A que te suelten Las armaduras En la espera Llevo días Y noches Por supuesto Tengo suficientes Estrellas Ya tengo El mana máximo Y me sobran Tengo aquí ¿Ahí lo guardé? Ah no 61 Más que nada Ya saben Para las Para los bites Para hacerme Los gusanos Estos Encantados Y Pescar ¿Ok? Para poner a pescar En breve No me estés pegando Y nada No me voy a poner A mataros aquí En cámara Porque es una joda Esperar Sobre todo Porque la probabilidad Es ultra Ultra baja Ok Y bueno Entre irlas y vueltas Me he encontrado Unas cuantas cosas Por ejemplo Tertamos el ojo El casulo Recordamos Ese es un pequeño detalle Perfecto También tenemos Aquí Esto Esto es un material No lo encontré Ahí en la playa O sea No tiene muchas diferencias Es una concha Tengo aquí La Sea Ghoul Como se dieron cuenta Empezando el capítulo Me puse a Empezar a recolectar Los objetos Bueno Los material Las criaturas De los animales Del mundo Con la red Ok Para empezar a juntarlos Porque son bastantes Y ahora más Te ayudo papu Mira Aquí hay un gusano Perfecto Me sirve muchísimo Y uno de estos Perfectísimo Para el cofre Una ardilla Viene corriendo A mí Y Eso En el En el bioma este ¿Dónde fue No lo encontré? Por el mundo Hay como unos Troncos Ok En las zonas Donde hay En zonas Donde hay Yo creo que es Bioma puro Hay como unos Troncos Unos troncos Que yo te recomiendo Un tronco en el suelo Con una decoración Como si fuera Una casita pequeña Yo pensé que de ahí Salían los gnomos Pero realmente Llevan dos veces Y ya puedo dar por Seguro De que ahí aparecen Unas hadas Ok Aparecen Lo que he visto De 3 a 4 hadas Son mis estadísticas Que he visto Actualmente Y las hadas Estas son de colores Ok Están dando vueltas Arriba del tronco Y cuando te acercas Un ejército de goblins Perfectísimo Cuando te acercas Se alejan Las asustas Pero yo tenía la red Y pues las capturé Tengo aquí Dos azules Y una rosita Supongo que se verán Para hacer cosas Pero volver a los goblins No quiero No quiero No creación Cerrar Creación Si Una hada En una botella Perfectísimo Y supongo que igual Ok También un slime Que venía en un globo Me soltó un avión de papel Y como dice Que es consumir Le quiero lanzarlo en cámara Que mono Lamentablemente es uno Y se le lleva el viento Supongo Será infinitamente Hasta que he choque Contra algo O O no sé Vengan El ejército ha llegado Vengan amigos Es hora de la pelea Ok La cámara de textura Son más brillantes Por algún motivo Que no No comprendo Hola arquero Ok La cámara de textura Pero Son iguales O sea No Si Si Ya saben Vendría muy bien Algo que atraviesa Y tengo aquí Un arquito Y esto Un arquito de plata No he conseguido Suficientes materiales Si me agacho Se caen Si se caen Aguantan un montón Sobre todo Los tanques 300 de vida Que pesas container Y 50 de daño Que no eres tanque Que se tomó Bi-Legends Los magos Comaba Comago Quitan bastante Y aguantan bastante Ok No me esperaba Para nada Lo de la reliquia Yo esperaba Yo que sea Algún accesorio Especial O algo ¿Te gusta tierra? Me encanta Es hermosísimo Tengo varias preguntas Uno ¿Me soltarán una reliquia Cada vez que mato al jefe? Sin importar la cantidad De veces que lo he matado O sea ¿Se puede tener 500 reliquias? Pregunta uno Pregunta dos En serio El único beneficio Del modo maestro Es que Tengo Un slot extra De accesorios En real y serio O sea No me quejo Problemas Más faltará O sea Tener siete accesorios Está bastante bien La verdad O sea Pero tampoco Como que sea Lo más Imprescindible ¿Sabes? Espero que hayan cambiado Los accesorios También Por ejemplo El tema este No lo cambiaron ¿Verdad? Sigue igual 31 de daño Puede Puede ser puesto En el Accesorio de Vanidad Wow Dos de defensa Permite Que veamos En el enemigo Tocando En la dirección Pues es igual O sea Es idéntico Esperemos por ejemplo Que la piedra brillante Que es una basura De ítem Del golem Lo hayan cambiado Por algo mejor ¿Sabes? LOL No tengo nada Que atraviese ya El meteorito No ha caído O si cayó Y no me di ni cuenta Y ya por ahí está Pero bueno Ya he paseo por el mapa Y no lo he visto Así que Daría por hecho Que no ha caído Un poquito de helado Haber ha venido bien No se me ha ocurrido Y bueno También una cosa Interesante Obviamente Las diferencias Que he visto Del modo maestro Es claro Los enemigos Tienen un montón De vida Y un montón De De defensa Y hay algunos Que de por si Tienen mucha defensa En modo experto O en daño O vida Y en modo maestro Pues se nota Un montón más No me quiero imaginar Las tortugas Voladoras del Harmo Porque la madre de Dios Es más No me he acercado A la selva No me he metido A la selva Dije No me quiero imaginar Que va a haber ahí Iremos en cámara Amigos Vamos a morir ahí Y Pues el ojo de Cazuro No hizo nada El único Que vi diferente Es Pero o sea No es diferente Sino que Ya lo hacía antes Cuando hace los dashes Que gira Se nota que va Con la misma velocidad Con la que hace los dashes Pero o sea No Que va Pues amigos No me ha saltado Nada diferente También Estoy dando cuenta Esas cosas rebotan Un montón más Ojo Cuidado Porque las bolas De antes caían Y se iban rodando Básicamente Y ahora Dan bastante vueltas Pueden caer No Siguen sin caer De abajo de las plataformas Ok Rebotan Un té Un té Un té Un joder Más flechas de bufón Y jeje Bueno Tengo flechas Y tengo esto Ya sé que estoy Cazando estrellas Importantísimas Pero bueno Todo por el bien común Hay que ir a buscar Al goblin Habrá que hacer Mejoras No he encontrado Ningún rubí Todavía Para invocar Al king Slime No he encontrado Me voy a ver Como joder Ten ten Te que te que Ten Terer Terer Ten 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 Y la reliquia Y la reliquia No da nada Supongo Nomás está puesta Ok Como será la de Muldor Será gigante Si no de 30 bloques De alto Nada de Muldor Dislike a la 1.4 Esa estrampa Esa flecha Está trucadísima Y bueno Con respecto Digo Estoy hablando mucho De otros temas Porque Por decir algo En la goblin Army es igual O sea Es idéntica Hueva Ya quiero joder Mejorar Me hace accesorios No madre de Dios Con accesorios mejorados ¿Cuántos me voy a poder quitar? Ya quiero ir a la selva Si quiero hacerme las botas Del rayo Tengo que ir a la selva Y no quiero ir a la selva No quiero ir No quiero ir Como tumba una colmena Aparezcan Tres planteras Voy a decir A esto te referías Con el modo maestro Papu El spawn de enemigos Está claramente modificado En el mundo Se nota que hay un poco más de spawn Un poquito Un poco tanto No he visto muchos enemigos nuevos Los fantasmas aparecen Donde hay tumbas cerca Eso si me di cuenta O sea Pueden aparecer en la superficie también Y no te van a dar cosas de Halloween Error mío Al suponer que sí Era para que esos tuvieran Yo que sé Otro tipo de ataques Que los goblin de arqueos Tengan Yo que sé Una ballesta Y te disparen más rápido Que los tanques Te suelten un escudito Que haga Uno de defensa Yo que sé No por poder Pero bueno Yo que sé No soy re logic Ah Yo dijeron que van a poner Las traducciones Que están trabajando en ello Nada más que no pueden sacar Una y luego otra Y luego otra Entonces están traduciendo Todos Todas las traducciones Que hay Y Para meterlas todas Al mismo tiempo La pregunta que yo me hago es ¿Por qué razón No salieron El día que salieron El día que salieron Ouch A ver amigo Apunta bien Goblin army Ha sido derrotada Wow No sería yo un campeón Muérete 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 LOL ¿Cómo se murió esa cosa? Necesito un invocador No he conseguido ninguno Ninguno Ok Ok Veamos ¿Qué más tengo para mostrarles? Pues El tema Del bestiario El ojo de Cazulu Perfecto 100% 100% 25% ¿Qué es esto? Suspicious grading aid Equipable Summon a Suspicious aid Master O sea Uno de cada cuatro Te suelta Te suelta eso ¿Pero qué es esto? Summon a Suspicious Summon a Suspicious ¿Cómo? ¿Cómo? Objetivo El ojo de Cazulu Ok Espérate Mariposas raras Consiguió una red Admiral Locos Una red Admiral Una Ulises Esa es normalita De Sulfuro La Adriada De Llegado ¡Para Adriada! White Flower Seeds Ah, viene semillas de flores Ok Las que aparecen en la tierra Supongo, ¿no? Ok Va a ser nuestro test Eh Seguimos con el tema este 4,641 de vida 12 de defensa No aparece durante el día O no es crítico No sé qué significa eso La verdad A Knockback Taken Ok, no puede recibir Knockback 45 de daño 7 de oro Ok, 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 ok Bastogood 100% Que sí que siempre suelta uno Bastante bien Si vamos al de los devoradores Podemos que aquí Que tenemos La prueba De conseguir una armadura De Shadow La corrupción Acá Y también hamburguesas Con un 1% Ya tengo varias hamburguesas Son comida, ok Son consumibles No tiene más ciencia Y ¿Qué más quiero hacer? Vamos a venir aquí Vamos a guardar Lo que pueda guardar De una vez Tu, tu Tu, tu, tu Tengo una red Ah, mira, vean Son de las raras Estas, eh No tan rara Porque son más raras Todavía las buenas Pero Es lo suficiente Una monarca, miren Normalita También hay mariposas En el infierno No he ido al infierno, eh Pero bueno Iremos en su momento Quiero venir aquí Y hacer Esas son cebras Si, son normalitas también Hacernos un poco De lingote demoníaco Ok, bastante poco Pero me alcanza Para hacernos Por ejemplo Este arco No viene nada mal A comparación De 1 de plata Y en la caña de pescar Supongo que será La mejor que puedo hacer Si voy a empezar A pescar, ¿no? Espero que no se escuche Muy fuerte la música Le subí todo el volumen Ya que como es música nueva Pues Qué tonto que no la ponga Hay muchos bootyfly Pues nada Voy a esperar Que se haga de noche Vamos a ver otra vez Contra el ojo de Cazulo Voy a intentar conseguir Más piezas de armadura Y 21 de oro Me alcanzará Para comprarme una Mini shark 36 de oro Por cierto Creo que las cosas Se guardan, eh Si hago así Atentos Sí Ahora cuando haces El auto guardado Si tienes un pig Y van cerca Metes también Las monedas Perfectísimo Ok Ya si tengo De noche ¿No? Lol A ver Ah, ya también Tengo para invocar esto El arco Consumible Estrellas Ok, nada Vamos a hacer la pelea Entonces Contra el ojo de Cazulo Entonces No, tengo hamburguesas Hamburguesas Tengo aquí también esto Para que sea mejor Tengo muchas cositas, eh Pero Nuevo Nuevo Realmente no hay mucho Tengo seis gusanos No está nada mal eso Otro butterfly Para ponerme Las cosas del pescador Que va a ser una joda Horrible Ya lo estoy odiando Pero Vale la pena Dicen que añadieron Un montón de cosas Al tema de la pesca Les pedí a todos Que no me estén Spoileando Les dije Díganme cosas interesantes Pero que no sean spoilers Me dijeron Hay nuevas cosas De pesca Y eso lo vi En un En una Una publicación De la página de Facebook Que me han dicho Que Habían añadido ¿Cómo se llama esto? Un nuevo sistema De pesca En lava Yo dije Pues Por fin Porque no No conseguían nada En la lava Antes O sea No No era la gran cosa De hecho Yo creo que El tiempo Conseguíme la mini shark Si consigo De aquí Las Aunque no quiero Gastar La verdad Las stretch plan Claro que lo recuerdo No he visto ninguna Es cierto No he visto ninguna Una planta extraña Tienes el ¡Ah! ¡Nani! Happiness ¿Dónde están Las stretch plan? ¿Qué ha pasado? Me han quitado Mis plantas extrañas ¿Vas a crecer O qué peso? ¿Te puedo romper? Ya no me gustas Seguro que para poner A donde tú quieras ¿No? Y tú no vendes Nada diferente Amiga Bueno Seleja de conejo Y una cola de conejo Un látigo Funciona mojado What the hell A ver Otra pelea Contra el ojo De Cazulu A ver Si conseguimos El otro objeto Ese Que no sé ¿Qué es? Suspicios Greening Greening Ey Sumonea algo Pero no dice Que tenga daño ¿Será una mascota O una mondura? ¡Ay! Me equivoqué Perdón Ok De nochecita Potis Y venga Otra vez Se me olvidó Por el goblin Terra Es muy inteligente Tengo flechas de fuego Poquitas No, bueno Es automático No me acordaba Ay Joder El Sansom Naborele Es la victoria Como repito Todavía deberían de haber añadido Que cuando matas 50 ojos de Cazulu Te suelte Un estandarte Antiojos de Cazulu Y que tengas Más defensa Y daño Tampoco puede ser Tan cheto Si ya lo matas 50 veces No puede ser Como un cheat ¿No? Que digas Joder Tierra Qué locura Dices Uff Pues no hace daño Una cosa de esa Opa ¡Cambio de arma! Muere Ojo de Cazulu Que sigue siendo Igual de horrible Que antes Una camilla de arma Que es más fácil de apuntar Han quitado las plantas extrañas Me siento violadísimo Como no pueda conseguir Mi tinta rainbow Dislike a toda la Rlogic Directamente No 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 A su La 1-4 ¡Woo! ¡Abu! Muerte Porfa Siento que aguantó Bastante más Ahorita que lo maté ¡Ah! Tengo dash ¡Qué tonto eres! Terra Que juego de apuntar Que juego de apuntar Capaz de final Ok No me la soltó Vaya Pues nada amigos No fue el caso Pero aún así Lo quiero derrotar Ok Lo que voy a hacer es Seguir jugando No voy a cortar todavía O sea no voy a parar el video todavía Lo que voy a hacer es Seguir jugando Y voy a derrotarlo más veces Creo que tengo lentes por ahí Supongo que tendré bastantes Porque como he estado en la corrupción Más tiempo del que quisiera Tendré para hacer más invocadores Tengo 5 aquí No me jodas que no tengo más Reabastecer 5 Reabastecer Reabastecer ¿En serio no tengo más que 5? Papu ¿En serio? ¿En serio? Pérense 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 amigos Que por aquí Suelen parecer bastantes ojos ¿Por qué no tengo lentes? What? No tengo lentes Por favor Es con 6 No un invocador LOL Como que le bajaron El drop a todo Porque me ha matado Muchos ojos Necesito eso Pues nada Si voy a cortar Y voy a conseguirme Para hacer más invocadores Yendo a buscar la armadura En concreto Y Pelea contra el juego Acá solo más veces No hay más opciones Ahí está Ok Espérate Tranquilo Hay que ser rápido Y conciso esto Rápido 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 Y conciso Rápido Y conciso Terra el goblin Ya sé Ya sé Hola amigos Ya sé Ustedes pueden traer la armadura La van a traer dentro Pero me da igual Tengo otros objetivos Ahora mismo Bien Terra Amigos Por favor Ok Vamos a casa No Venga papu Se me acaba la noche Y tienes que Fenecer Ante mi No con esto Es que Es que Esa pistola Tiene un montonazo De daño No parece Pero tiene un montonazo De daño Pues tienes a apuntar Nada más Pero bueno Casi la mitad de la vida El meteorito No sé No sé si ha caído No me ha fijado La verdad Venga Cambio de arma No sé No sé qué más rápido Sinceramente Porque el otro Dispara súper lento Y hace 30 40 de daño Este dispara Más rápido Pero hace 10 20 20 Venga papu Venga papu Te Cosas Hacen los movimientos Súper raros abajo Vean Normalmente También los dashes Abajo Y hace como un giro Muy sospechoso Creo que no me puedes matar No me lo soltó otra vez Pero por qué Uno de cada cuatro Llevo tres Da la casualidad Que no Pues nada amigos Esto No se acaba aquí Hola amigos ¿Cómo estamos? Bien He vuelto Siempre digo Hola O de vuelta O bienvenidos O algo así Porque claro Los cortes para ustedes Son un clic Un segundo de transición Y para mí Pues son unas cuantas horas He estado yendo Para allá y para acá Al final derroté 800 Devoralmas 800 nada más Y conseguí la armadura completa Tengo aquí Otra pieza Que me soltaron Extra Y el compañero este Me acaba de vender Ojo atento Los cuernos de demonio Como me pueda poner el ale Los cuernos de demonio Exploto Exploto Y no tengo tanto dinero Una cosa interesante Es que tengo que decirles Que tengan mucho cuidado Porque en todo el mundo En todo el mundo En todo el mundo Hay muchas trampas Ok No se que se le ocurrió El reloj Y dijo Vamos a hacernos Sprites trampas Vamos a meter En modo más trampas Y vamos a trampas Por todas partes Porque así somos Muy graciosos Entonces Hay muchas trampas No te voy a decir Ninguna que me haya encontrado Más que las que has visto Y jódete tú Porque si no Le voy a quitar toda la gracia Solamente te digo Que hay muchas trampas Bueno He derrotado unas cuantas veces más Al ojo de Cazulu Aquí tengo una Tresurbag Siempre brillan Tengo curiosidad Por saber si es el modo maestro O el modo experto Que brillan así Pero bueno No tienen ninguna Nada Es experto aquí Bueno Y encontré los rubíes Vamos a hacernos unas coronas De Slime Quiero hacerlas suficientes Porque claro No sé que suelta ahora El compañero este Suelterá su Su coso este ¿Verdad? Pero puedo hacerme Cuatro coronas O si era con cinco y uno Ok Voy a hacer cuatro de primeras Ok Ya matándolo Viendo su drop Podemos ver Eh Qué es lo que podemos conseguir Vamos a ir a una Una tarde moniaco Rápidamente Y ¿Qué más ha pasado? Eh ¿Qué más ha pasado? Nada Ah Cumplí la primera quest Del pescador Me pidió un pez escorpión Que lo pesqué En el desierto Se pesca en el desierto No traje la gel No Terra Lo tonto No se te ha quitado Eh Sí A ver Antes de ir Antes de ir Se parece Cumplí una quest Del pescador Aquí está quest Cumplidas uno Y pesqué estos peces También El floater Y el rockball Lobster Son para hacer comidas Nada más Ok Ya me investigué Una cosa interesantísima Es que ahora las comidas Hay un montón de tipos Diferentes de comida Pero no todas dan el buffo De bien alimentado Ok Por ejemplo Este el pie tight Es el que se compramos Este compañero Lo comemos Y nos va a dar El plenty satisfied Ok O sea como Mediana Y o sea Medianamente incrementan Tus estadísticas Y regeneración Hay niveles ahora De comida Ok Dependiendo de que tan buena Sea la comida Que te hayas comido Te dará Ay me equivoqué Te dará Diferentes buffos Supongo que habrá Uno que será Que te da muy poco Uno que te dará Medio Y uno que te dará Más Ya los demás Serían muy complicados Pero bueno Lo importante es que Hay diferentes tipos de comidas Muchas tipos Ya no me interesa Ninguno de ustedes Bye bye Eso sí La hamburguesa Que nos sueltan Estos nos da El mejor Y tiene un 1% De probabilidad de caer Así que Por esas razones Es el mejor Cuatro Nice Y nada Me compré La mini shark Eh Que más hice De cosas Del Terraria Obviamente De nuevo Y creo que es todo Ok Lo que voy a hacer Es construirme Aquí Una torre Para hacer la Casa del trufo De acá Que no moleste el bioma O puede que más salte Incluso Para acabar Que no moleste La aldea aquí Y voy a construir Otra aldea Por acá Ok Porque Creo que tiene que haber Menos NPCs No estoy muy seguro Creo que tiene que haber Como 3 máximo La verdad es que No tengo ni idea Venga King Slime En modo maestro Sin pociones Terra Me espero Arbabu 3500 de vida No tienes tanta vida Tampoco ¿Eh? No sé OTP Pero estaba Arriba Ok Y parece ser Como repito Que no hay Ninguna diferencia Lo que sí vi Que todo el mundo Decía Oh Increíble Era que Ahora se te transporta Arriba de las cuerdas Y yo What the fuck ¿Quién mierda Se usa cuerdas Para pelear Contra el King Slime? ¿Quién carajos? Un poquito de lava Papá No te ves Más Diferente Papu O sea No Esperemos Que le bajemos Más vida Y vamos a empezar A sacar conclusiones Del hecho de De su ía Ok Se transporta Me bajo de vuelta Me vuelvo a subir Oh Más rápido Más rápido Se tomó un Red Bull El papá este 50 de daño 31 de defensa Es bastante daño Y es bastante Más rápido No quiero que esté arriba Porque si King Slime Se van a estar Jodiendo el camino Se teletransporta Más rápido Se mueve Más rápido Su ía de salto Mediano Mediano Pequeño y alto Sigue igual Al parecer Te caes Te caes Estoy seguro A caer Te vas a caer Te vas a caer Te vas a caer Slime azul Si me quedo aquí Se te transporta arriba Y se cae Perfecto Wow Pues Bien Dificilísimo Aprovechando Quiero El Slime Hell O cuando te dispares Es mucho diferente Ok Boom Para arriba Tendríamos Una poción De teletransporte King Slime Reliquia Ok Bolsa del tesoro Y pues tendrá Lo mismo Camisa ninja Le cambiaron la textura Ahora es más oscura Ok Ok 4 defensa Incrementar chance No parece tener nada ¿No? Los enemas eran amistosos Royal Hell Duro Mmm No tiene nada diferente ¿No? King Slime 487 También suelta algo 0.25 Royal A ver papu A ver Voy a cortar ahora sí Porque ahora sí Va a ser muy largo Y voy a pelear Contra este compañero No sin antes Ver qué es esto Voy a ponerlo aquí Por ejemplo Acercate Oh es muy mono Papá Me encanta La sombra que tiene Cómo pulsa El poder De los Slimes Slime Ok voy a cortar Entonces Y voy a conseguir eso Quiera o no quiera El juego Ok amigos Volvemos Ya me lo soltó Ok Me soltó el cuarto Que utilicé Royal Daylight Delight Delight Y también derroté otro Ojo de Cazuro A ver si me soltaba El que él suelta Pero No No fue el caso Si guardamos todo esto Voy a poner una reliquia Pero ahorita la voy a acomodar Así como esta En otra parte Claro ¿Y qué es esto? Master ¿Se puede ser Más jodidamente Kawaii? ¿Es un Kinex Slime Mito? ¿Qué kawaii? ¿Por qué Está el kawaii? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo será el del ojo De Cazuro? Madre de Dios ¿Cómo será el del mundo? Quiero acabarme este juego La 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 Y bueno chicos Derrotamos dos jefes En este capítulo Voy a cortar ya Porque dependiendo De cómo edite Va a quedar o muy corto O muy largo Y tampoco quiero eso Lo que les voy anunciando Que voy a hacer Como se los mencioné Voy a quitar Esta casa de aquí Voy a quitarla Voy a hacer que aquí sea La entrada a mi elevator Voy a hacer un pozo Típico ya saben Normalito Voy a quitar las casas De aquí abajo Ay perdón Voy a quitar las casas De aquí abajo Y esto de aquí Lo voy a convertir En mi bodega No principal Sino provisional Mientras hago una grande Claro Voy a construir aquí Una torre Para poner el bioma De trufos acá arriba De una vez Que vaya creciendo Y acá voy a construir Otra casa como esta O yo que sé Para que vengan más NPCs O yo que sé Los NPCs que no me importan De igual forma Hay que ir A hacer cosas Eso es lo que quiero hacer Fuera de cámara Construcciones y cosas varias Debido a que el contenido Real está por fuera Así que para el próximo capítulo Vamos a ir al desierto Ok Va a doler Pero nos va a gustar Vamos a ir al desierto A ver que encontramos Ok Hay que explorarlo todo Ya para irnos a otras partes Oro y cosas varias Que divertido Supongo que todo esto Será al desierto Hasta acá Todo esto será al desierto Supongo ¿No? Y hasta donde hemos encontrado Que es hasta aquí Aquí empieza a dar vuelta Entonces el bioma Fácilmente Fácilmente Fácil Fácilmente Es de este tamaño La madre de Dios Gracias Realogic Gracias Realogic Por darme este hermoso slime Y nada más chicos Gracias por ver Recuerda dejar un like Y un comentario Y poco más Ya sé que la temática De Terra War Siempre ha sido No parar de grabar Pero es que claro Tampoco Tampoco Aparte que ya voy a entrar A trabajar Eso ya es tema aparte Pero bueno Cosas Cosas que No tengo tiempo Pero bueno Gracias por ver Recuerda dejar un like Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós Adiós